He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Estudio de la Biblia. Y pues antes de iniciar, Miguel, ¿nos ayudas a orar, por favor? Claro que sí, oremos. Nuestro Padre Celestial, pedimos de tu Espíritu Santo para que esté mientras estudiamos la Biblia el día de hoy y ayúdanos a siempre estar conectados a ti. En tu nombre de Dios y agradecemos. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de la televisión, de los medios. Miguel, Pastor, Maestra Nayeli, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del orgullo y algunos otros pecados que en tiempo antiguo tuvo gran peso y también en los días de hoy ya pues sigue teniendo ese peso, ¿verdad? Pero, ¿saben? Vamos a abarcar un poquito de los capítulos 13 en adelante. Y desde el 13 al 23 pues vemos que son predicciones del juicio contra varias naciones. Miguel, ¿me puedes ayudar con el versículo 1 del capítulo 13, por favor? Sí, dice, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amos. Muchas gracias, Miguel. Pastor, ¿por qué las profecías contra las naciones inician con Babilonia? Bueno, si vamos ahí al capítulo 10, todos tienen su Biblia, lo pueden buscar. Del versículo 5 al 34, no lo vamos a leer por las horas de tiempo, pero ya detenidamente ustedes lo pueden hacer ahí en casa. Pues ahí ya se había anunciado un juicio contra Asiria, eso lo refiere allí el texto bíblico. ¿Y por qué contra Asiria? Porque era quien representaba un mayor peligro en los días del profeta Isaías. Sin embargo, si vamos al capítulo 14, versículo 24 al 27, allí ustedes van a notar que se reitera brevemente el plan del Señor para ponerle fin a los asirios. Ahí ustedes lo pueden ver. Sin embargo, en los capítulos 13 al 23, ahí notamos que realmente la principal amenaza era Babilonia. Esa es la razón por la cual se empieza con Babilonia. Muchas gracias, Pastor. Sin duda alguna, en estos capítulos, cuando nosotros comenzamos a leer en el capítulo 13, vemos que el Señor utiliza un lenguaje bastante fuerte, ¿verdad? Algunos de los versículos a partir del 11 hasta el 18, pues vemos que va mencionando, ¿no? Qué castigos iba a haber contra esta nación. Y ahí el versículo 16 dice, sus niños serán estrellados ante sus ojos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Entonces, este lenguaje que está utilizando, entre más cosas que van a suceder, pues puede asustarnos un poco, ¿verdad? Desde el aspecto, pues, que nos diga que va a suceder esto. Entonces, la pregunta es, Maestra Nayeli, Miguel, ¿por qué un Dios de amor permite que sucedan estas cosas? Y, bueno, indudablemente personas que, pues, son inocentes también iban a tener parte en la jugada, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Bien, Marta, pues fíjate que hay preguntas un tanto, que generan un tanto de conflicto, ¿verdad? En cuanto a esto, pero yo quiero hacer énfasis en que nosotros, nuestras acciones siempre van a tener un resultado. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con el pueblo? Que estaba cosechando parte, era consecuencia de sus acciones, de lo que ellos mismos habían sembrado. Pero yo quiero decir lo siguiente, en Ezequiel, capítulo 33, verso 11, nosotros encontramos lo siguiente. Y dice así, Diles, vivo yo, dice Jehová, que el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino, y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, o casa de Israel? Es decir, el Señor nunca va a desear la muerte del impío, nunca, sino al contrario. Nosotros en toda la Biblia, a través de todos los siglos, hemos encontrado que Dios nos llama una y otra vez. Incansablemente, ¿verdad? Muchas gracias, maestra. Miguel, tienes otro texto, ¿verdad? Sí, claro, mira, y en contraste con lo que dice la maestra, no siempre tampoco, la Biblia nos muestra que no siempre es nada más nuestras acciones, sino que también es cómo es que Dios trata de llamarnos. Y algo muy interesante, hay unos textos muy importantes, se encuentran en Amós, capítulo 4, y son desde el 6 hasta el 13, y si nos ponemos a leer, dice el versículo 9, por ejemplo, Y en el versículo 11 dice Y se dan cuenta del 11, es algo que habíamos estudiado en las lecciones pasadas, acerca de Sodoma y Gomorra, cómo es que esto te cambiaba, pero todo iba con el énfasis de volvernos a Jehová, pero el pueblo no volvía a Jehová, y Jehová hizo mil y un cosas, desde afectar los huertos con sequías, desde matar a los jóvenes con espada, como dice en versículos 10, dice, envía con vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, más no volviste a mí, y todo va con el énfasis de que volvamos a Jehová, más no regresábamos, y esto es parte de la respuesta. Muchas gracias, Miguel, y sin duda alguna, Dios siempre permitirá circunstancias que nos hace ver las consecuencias de nuestras acciones, pero siempre el objetivo final es que nosotros podamos darnos cuenta que hay una mejor vida con Él, y algo importante a resaltar es que aún siempre cuando nosotros no queremos volver, el Señor nos llama vez tras vez. Así que la pregunta sería, para que reflexionemos, entonces, ¿ya volvimos a Jesús? Vamos a un corte y regresamos. Himan, que el día de Jehová está cerca, llega de parte del Todopoderoso como una devastación, Isaías 13, 6. El día de la visitación divina sobre el Egipto Antiguo y sobre Babilonia, se identifica con el día de Jehová sobre las naciones, pero también es el día cuando Dios promete restaurar a Israel. El día de Jehová también sería un día de juicio sobre su propio pueblo por causa de sus malos caminos, refiriéndose en particular a la cautividad babilónica. Tanto Asiria como Babilonia fueron orgullosas y arrogantes en el ejercicio del poder que les fue concedido por el cielo. Mientras sea día de salvación, los hombres y las naciones están libres de ejercer esa facultad que Dios les dio para elegir entre el bien y el mal. Pero cuando llegue el día de Jehová, la voluntad de Dios será suprema, pues ya no se verá limitada por la voluntad humana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hemos visto acerca un poquito de Babilonia, pero vamos a profundizar un poquito más en cómo terminó, ¿verdad? En el año 626 a.C., Nabopol Azar dice que restaura un poco la gloria de Babilonia porque ascendió al reino. Pero después de eso, ¿qué sucedió, Pastor? ¿Cómo termina Babilonia? Bueno, si nosotros vemos la historia de Babilonia, viéndolo desde los tiempos de Ciro, luego Jerjes, luego Alejandro Magno, vemos que tuvo una decadencia, ¿no? Pero finalmente en el año 198 un ciudadano romano, y voy a decir quién era, era este séptimo severo, él fue y vio a la ciudad totalmente destruida, totalmente ruinas. Y la conclusión a la cual llegó fue que esa destrucción que él estaba viendo ante sus ojos era el resultado del abandono de la ciudad. De la ciudad. Gracias, Pastor. Algo característico de los personajes de Babilonia que me llama la atención es que todos estos reyes no carecían de una autoestima, hasta creían sentirse, pues, de lo máximo, ¿verdad? Miguel, ¿qué nos dice la escritura un poquito acerca de cómo podemos hacer un paralelismo en Isaías 14, 13 y 14, por favor? Este, bueno, mira, antes de ir a eso, en el 4 menciona para quién va dirigido esto, ¿no? Y dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, y entonces vamos al versículo que mencionas, que dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Muchas gracias, Miguel. Pastor, ¿cómo es que entonces estos textos pueden aplicarse a los reyes de Babilonia, o al rey de Babilonia? Bueno, mira, para empezar, los reyes de Babilonia no era que tenían una autoestima muy buena, no, esto rebasaba, porque aquí está la maestra que es psicóloga y sabe que es importante tener una autoestima buena, pero ellos iban más allá, ellos habían rebasado estos límites y eran ególatras, ellos pensaban en sí mismos, incluso recuerdo allí en el capítulo 3 de Daniel, cuando Nabucodonosor llama a los hebreos para decirles, ¿y por qué no se postran ante la estatua? Acuérdense que él mandó a hacer una estatua para que a través de esa estatua él fuese adorado, o sea, se llegó a creer Dios. Y el versículo 15 lo demuestra, porque cuando llama a los hebreos y les dice, ¿ustedes por qué no se postran ante la estatua? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué se creen ustedes? Y entonces les dice, háganlo, porque si no lo hacen, van a ser echados en el horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios los va a librar de mis manos? En otras palabras, aquí el que tiene el poder soy yo, aquí el que tienen que orar es a mí, como quien dice, yo soy Dios. Esa es una ilustración para que veamos hasta dónde llegaban los pensamientos de los monarcas en aquella cultura, ¿no? Era un asunto interesante y que pues era desmedido, obviamente, ¿no? Era un asunto desmedido. Y yo siento lo siguiente, con estos pasajes y lo que explica usted, Pastor, si vemos al versículo 12 de este mismo pasaje que acabamos de leer, se refiere, está diciendo, ¿cómo caíste del cielo, el Hijo de la Mañana? Está hablando acerca de Lucifer. Si vemos y vemos todos estos pasajes, está hablando acerca de Lucifer y habla acerca del pecado que originó todo esto, que cuando dice que quiere subirse sobre el trono y él quiere sentarse y él quiere ser el que esté por encima de todos, está poniendo el orgullo y el egocentrismo como centro del corazón. Y cuando menciona aquí, tú decías en tu corazón, porque es allí donde se origina todo esto. Esto de la autoestima que tenían no es algo que nació nada más de que, ah, bueno, hoy me siento bien. Es algo que nace del corazón y empieza a desarrollarse ahí. Y entonces llega la pregunta de qué es lo que estamos desarrollando en nuestro corazón, ¿una dependencia de Dios o una dependencia en el ser? Gracias, Miguel. Perdón, Marta, hay algo muy interesante aquí, porque podríamos hacer un paralelismo entre Satanás y Nabuconosor, ¿no? El Nabuconosor de antaño mandó a ser una estatua frente a la cual estaba seduciendo a todo el imperio que se postrara. El Nabuconosor de este siglo también ha erigido estatuas modernas frente a las cuales quiere que nosotros nos inclinemos. La estatua de la mentira, de la envidia, del orgullo, qué sé yo. Y finalmente, así como el Nabuconosor de antaño dijo que si no se postraron ante la estatua iban a ser sentenciados a muerte, igual hoy, para el tiempo del fin, los que no se adoren ante la bestia y su imagen, esas estatuas que finalmente el Nabuconosor de este siglo ha mandado a erigir, también habrá un decreto a muerte. Y tendremos también entonces, ahí cuando viene ya el desenlace al final de la historia de la humanidad. Así que hay un paralelismo interesante allí que ilustra todo esto que estamos mencionando. Gracias, Pastor. Y creo que es importante que cuidemos nosotros también este aspecto, ¿verdad? Porque hay dos aspectos que se presentan bastante visibles. El orgullo y la altivez, ¿verdad? Que pueden llevarnos hasta un punto pues como humanamente hemos visto a la destrucción y bueno, también con el ejemplo de Satanás, ¿verdad? Que nos llevó, que los llevó a salir del cielo. Vamos a ir con la pregunta del experto y es la siguiente. En Isaías 14, una ironía contra Satanás, el caído lucero, hijo de la mañana, se entremezcla con una ironía contra el rey de Babilonia. ¿Por qué? En Isaías 14, 4, se le llama a Satanás rey de Babilonia. ¿Por qué? Por la misma razón que en Ezequiel capítulos 26 al 28 se le llama rey de Tiro. Desde la construcción de la torre de Babel, los profetas de Dios, por inspiración divina, identificaron a Babilonia como el reino del mal, el centro de la rebelión contra Dios y a su rey como el príncipe del mal. La gran Babilonia literal del Éufrates fue el enemigo número uno del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, contra quien lucharon los profetas de Dios durante mil años para defender al pueblo de Dios. El profeta Daniel simbolizó a Babilonia y a su rey como un león que despedazó al pueblo de Dios. Como un eco de ese símbolo, San Pedro presenta a Satanás como un león rugiente que anda buscando a quien devorado. Y entonces, en el Antiguo Testamento, pues, Babilonia era el mundo. La ciudad era la reina de las naciones. Por eso Isaías dice que su rey es Satanás, que en el Nuevo Testamento se le llama el príncipe de este mundo. En Apocalipsis se encuentra el símbolo de una gran Babilonia que actuará en el tiempo del fin como cabeza de la confederación del mal que se opondrá al pueblo de Dios como lo hizo la antigua Babilonia literal con el pueblo de Dios. Y por eso se deduce que en esa gran confederación Satanás está al frente como rey, como líder en su mismo ataque contra el pueblo de Dios. Por eso, Isaías dice que Satanás, el caído lucero de la mañana, es el rey de Babilonia. Agradecemos mucho al experto por compartir sus respuestas. Y bueno, estuvimos hablando un poquito acerca del orgullo, ¿verdad? Y maestra, ¿cómo es entonces el contraste acerca de cómo el Señor ve el orgullo y la arrogancia? Muy bien, aquí la lección nos habla de este contraste entre Cristo y Satanás, ¿verdad? Mientras que Cristo vino desde que nació, desde su nacimiento, nos mostró la humildad, cuando lavó los pies de los discípulos, nos mostró la humildad. Y muchos ejemplos que nosotros tenemos en cuanto al carácter de Dios. Por eso, para Él es tan importante que nosotros vaya, nos despojemos también y aprendamos a ser humildes ante Él y ante los demás. O sea, ese es el contraste que existe entre Cristo y Satanás, el carácter del uno y el carácter del otro. Muchas gracias, maestra, y que creo que pues cada día deberíamos pedir porque pues tuviésemos ese carácter de Cristo, adoptáramos, ¿verdad?, diariamente las cualidades que Cristo tuvo. Pastor, en el día miércoles hay una expresión y que quisiéramos que nos ayude a comprender un poquito qué significa la expresión puerta del cielo en este contexto. Es interesante que para dar respuesta a esta pregunta tengamos que ir a una expresión babilónica. Ustedes la vieron allí justamente en la lección. La expresión es babilí, que significa puerta de Dios. Y esto haciendo referencia al lugar de acceso a la esfera divina, ¿no? Recuerden ustedes que los habitantes posteriores al diluvio construyeron una torre para de esa manera ellos tener la certeza que si venía un segundo diluvio ellos tendrían la forma de cómo escapar a la muerte. En otras palabras, esto era una evidencia de la falta de credibilidad a lo que Dios había prometido que la tierra jamás sería destruida nuevamente a través de un diluvio. Pero bueno, la incredulidad de estas personas pues era muy evidente. Ahora, notando esto en relación a lo que dice ahí mismo en Génesis, ustedes lo leyeron en el capítulo 11 bueno, fue donde se mencionó esto, ¿no? Pero luego se habla acerca en el capítulo 28 de el sueño de Jacob. ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob estaba allí esa noche que vio la escalera en donde subían y bajaban? Ustedes recordarán bien eso. Ahí se habla de la puerta al cielo que es lo que tú estás mencionando. Dice, fíjate que la casa de Dios es la puerta del cielo, es decir, la forma de acceder a la esfera divina y Jacob llamó Betel a aquel lugar que significa casa de Dios. En otras palabras, si nosotros vemos esto, puerta del cielo no es otra cosa que una conexión entre Dios y el hombre, ¿no? Y hoy por hoy nosotros no necesitamos ninguna escalera, nosotros no necesitamos ninguna torre para acceder al Señor. Hoy nosotros podemos acceder al Señor a través de la oración, que es el puente, vamos a decir, es como esa escalera que conecta a la humanidad con la divinidad. Muchas gracias, Pastor. Y qué hermoso es saber, ¿no? Que no necesitamos ningún otro medio más que ir, arrodillarnos, ir delante de su presencia y poder tener ese encuentro especial con Dios, ¿verdad? Bueno, durante los capítulos del 24 al 27 podemos ver lo que es a escala mundial a la derrota culminante de los enemigos de Dios y la liberación del pueblo. Maestra, ¿nos puede ayudar a leer Isaías 28, 21, por favor? Claro que sí, Marta. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gibeón se enojará para hacer su obra, su extraña obra y para realizar su tarea, su extraña tarea. Muchas gracias, maestra. Y esto nos lleva a una pregunta bastante importante, Miguel. ¿realmente Dios destruye a sus impíos o a los impíos? Pues este asunto de que menciona de su extraña tarea, su extraño trabajo, habla acerca de un juicio, que se va a levantar y va a tener un juicio. Entonces, cuando observamos todo esto, no lo hace si no debe hacerse. Si el Señor, sabemos que los que no le obedecieron al final todo esto van a quedar destruidos junto con el enemigo, pero el asunto es no va a hacerse nada más. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Va a haber un juicio en el que todos vamos a estar presentes y vamos a ver todo lo que sigue y hasta los mismos enemigos. Es decir, bueno, el Señor es justo y vivo para siempre. Entonces, sí, sí lo hará en su debido momento cuando ya todo el juicio quede puesto esa extraña tarea. Muchas gracias, Miguel. Te paso, algo que quisiera añadir, tomando en cuenta esta pregunta con la anterior, la destrucción viene como resultado también de haber vivido en la falsedad. Así como la torre de Babel ilustraba una religión falsa, pagana y la escalera ilustraba esto, lo que es una religión verdadera, al final la destrucción va a tener que ver con eso. ¿Cuál fue la corriente o cuál fue la tendencia que nosotros manifestamos en nuestra vida? ¿Seguimos por el camino de esa espiritualidad genuina, de esa religión verdadera o nos fuimos por el lado del pagarismo, de lo falso, de lo incierto? Y al final Dios compensará, compensará los resultados de las decisiones que nosotros hayamos tomado en el presente. Muchas gracias, pastor. Y bueno, qué corriente nosotros estamos siguiendo. Nos vamos a un corte y continuamos. Ahí viene un hombre en carro de combate tirado por caballos y este es su mensaje. Ha caído, ha caído a Babilonia. Todas las imágenes de sus dioses han rodado por el suelo. Isaías 21.9 Babilonia ha caído. Este es el clímax de la escena narrada por el profeta Isaías en el capítulo 21 verso 6. Los ídolos de Babilonia han sido humillados por tierra. No han podido proteger al arrogante capital. Contra Babilonia se pronunciaron numerosas profecías y ellas predijeron que sería destruida y llegaría a ser un lugar deshabitado. Estas predicciones se cumplieron gradualmente. Por lo tanto, el mensaje de que Babilonia ha caído puede repetirse posteriormente en Apocalipsis 14.8 y capítulo 18 verso 2. Y Satanás finalmente es destruido después de la segunda venida de Cristo en la profecía de Apocalipsis capítulo 20 verso 10. Gracias por continuar con nosotros y estamos a punto de terminar con nuestro estudio de la Biblia y hemos visto algunos conceptos que es importante resaltar y Pastor, ¿por qué el orgullo y la arrogancia son pecados tan peligrosos en el tiempo antiguo y en nuestra actualidad? Bueno, tenemos primero que entender qué es el orgullo, ¿verdad? Esto, un corazón orgulloso pues se enfoca en sí mismo. O sea, es egocéntrico, ¿no? Y cuando nos enfocamos en nosotros mismos nosotros no podemos visualizar la gracia de Dios, no podemos descubrir cuáles son nuestros errores. Pero cuando miramos hacia afuera, cuando miramos a Cristo, nuestra alma queda totalmente desnuda y podemos ver esa precariedad, podemos ver esa necesidad que tenemos del perdón divino. Ahora, cuando nosotros miramos a Cristo ocurre un milagro. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad de acuerdo a Filipenses 4.8 y de esa manera entonces Él va a poner en nuestro corazón el deseo de sacar todo eso que está usurpando el lugar que a Él le corresponde porque Él debe ser lo primero en nosotros pero cuando hay algo que está ocupando ese lugar es el resultado de la vanagloria, el orgullo, el mirar hacia nosotros nosotros mismos por eso es tan importante que nosotros miremos a Jesús pongamos nuestros ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra vida de nuestra salvación. Muchas gracias pastor pues sin duda alguna es importante ¿verdad? que cuidemos esos foquitos y que cuando empecemos a vernos a nosotros mismos como que detectemos que hay algo que nos dice bueno deja de verte solamente a ti y empieza pues a ver a las demás personas de hecho Marta y la forma como nosotros podemos lograr eso es aplicando lo que dice Mateo 6.33 buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadura cuando nosotros buscamos en primer lugar al Señor entonces ya lo más importante no soy yo ahora lo más importante es Él Él es lo primero y entonces de esa manera nosotros podemos erradicar el orgullo erradicar el egoísmo todo aquello que nos distancia de la gracia divina y en cuanto a esto lo que tenemos que ver ahora es hacia la cruz lo que tenemos que ver ahora es su palabra lo que tenemos que ver ahora es nuestra relación con Él y cuidarla así como cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto y entonces llegaron todas las serpientes y empezaron a nacer o sea no podían sanarse por su propia cuenta todas las asuntos que tenían de medicina y todo no podían sanarlos tenían que ver a la serpiente que simbolizaba a Jesucristo para que pudieran ser salvos y de esa misma manera todas las cosas que nos estén trayendo todos los pecados que tengan tentaciones y todo lo que nos estén deteniendo y haciendo como veneno nuestro cuerpo tenemos que voltear a Jesús porque es el único que puede sacar todo eso no hay ninguna otra cosa que podemos hacer sino ver a Jesús y entonces todo lo demás puede cambiar así es muchísimas gracias Miguel sin duda alguna creo que un punto importante resaltar es si vemos a Jesús podemos hacer una transformación de nuestra vida si no si pretendemos hacer una transformación sin tener a Jesús de nuestro lado bueno pues es prácticamente imposible ¿verdad? Maestra Nayeli ¿por qué entonces el orgullo y la arrogancia es tan difícil de erradicar de nuestra vida? bueno una cosa es porque o sea vivimos en un mundo de pecado y entonces esto es parte del pecado ¿verdad? el orgullo y la arrogancia y otra cosa importante es que podemos ver que en la Biblia se identifica como como que Dios está dispuesto o quiere que darnos un corazón de carne y quitar un corazón de piedra a mí me llama la atención esta analogía porque el orgullo hace lo que hace es endurecer nuestros corazones endurecer nuestras mentes a un cambio si yo me veo a mí mismo digo aunado a lo que dijo el pastor pues estoy bien ¿verdad? no tengo necesidad de cambiar pero si yo veo a Dios y yo veo a la cruz entonces me doy cuenta realmente de mi condición ¿sí? y de mi necesidad de cambio muchísimas gracias maestra sin duda alguna es importante entonces hacer estos ajustes en nuestra vida ¿verdad? Miguel ¿podrías ayudarme en Isaías 26 9 por favor rápidamente con el tiempo que nos queda? con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaría a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia muchas gracias entonces Isaías ¿veía esperanza en la gente de otras naciones? pastor sí efectivamente y bueno eso que él veía está conectado con lo que Jesús dijo ahí en Mateo cuando le dio a sus discípulos la misión dice por tanto ir a todas las naciones y hacer ¿qué? discípulos la misión que tenemos es una misión mundial por lo tanto nosotros como adventistas del séptimo día entendemos que nuestra misión es una misión mundial también y por eso también somos una iglesia mundial y cuando tú ves la forma como se distribuyen los recursos te darás cuenta que hay una parte de las ofrendas que va para las misiones para sostener misioneros en diferentes partes del mundo porque hemos entendido eso y eso justamente nos hace visualizar que hay esperanza para todas las naciones eso lo visualizó Isaías eso lo ratifica en el nuevo testamento Jesús cuando da la misión a sus discípulos y eso es lo que debe movernos a nosotros que para Dios no hay excepción de naciones no hay excepción de personas no hay excepción de géneros por eso en Mateo 11.28 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados todos implica a todas las naciones a todos los rangos sociales a todas las edades así que sin duda alguna tanto como fue en el tiempo pasado como en el día de hoy aún hay esperanza tanto para ti como para mí muchas gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo episodio chau chau